Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Un tema importante que estaremos abordando a continuación, sobre todo para nosotras, para las mujeres, para cuidar nuestra piel. Utilizamos mucho maquillaje, pero estos maquillajes tienen productos químicos. Tenemos que optar de ahora en adelante por utilizar estos cosméticos, pero que son de plantas naturales. Y para ello, a continuación, quiero presentar a Alejandra Salles, quien es productora urbana de Incalanya. 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 Bueno. ¿Cómo está? Es un poco complicado el nombre, pero bueno. Bueno. ¿Cómo está, Lorena? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo estos productos, que son de cosmética natural y orgánica. Bueno, que están basados en lo que es la fitocosmeta, fitocosmética, que, bueno, es la extracción de los activos, de los principios activos de las plantas para su mayor aprovechamiento de nuestra piel, de nuestro cuerpo. Y también, bueno, dejemos un poco de lado toda la parte. Químicos. Tantos químicos que van dañando la piel y que además son dañinos para nuestra salud, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los desodorantes, que tienen mucho plomo. Exacto. Los lápices labiales también. Entonces, que esto, bueno. Las bases. A lo largo pueden producirse diversas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, es una alternativa que nosotros estamos sacando a toda esta industria cosmética, que también es bueno mencionarlo, de que, y aquí en La Paz y en Bolivia en general, hay muchas iniciativas de fitocosmética y de cosmética natural que están surgiendo ahora, que es un poco también ir en contra de las grandes empresas transnacionales de la cosmética que han absorbido todo y que, bueno, nos vienen un poco envenenando día a día. Entonces, nosotros como artesanos, como productores urbanos, hemos construido varios colectivos, nos estuvimos en ferias, nos movemos en mercados alternativos también para tener un mayor alcance a la gente. Ahora es importante, ¿no?, porque muchas veces no tomamos en cuenta o no prestamos atención o no leemos cuáles son los químicos que tienen, sobre todo el plomo. Simplemente vamos y compramos, pero tampoco pensamos que a la larga o a la corta también nos va a estar afectando y dañando lo que es la piel. En ti, ¿cómo ha nacido esta idea de hacer estos cosméticos, pero a base de plantas naturales, que es para cuidarnos a nosotros también? Es que, bueno, yo tengo la piel muy delicada y muy sensible. Entonces, el tema de las cremas ha sido como que durante años de mi vida nunca las he podido usar. Hasta que empecé a aprender todo eso sobre la fitocosmética, que yo sentía que me ponía como un bajo encima y que mi piel no respiraba. Entonces, nunca he usado crema. Pero obviamente con el paso de los años, el sol y demás, o sea, ya mi piel también necesitaba hidratarse, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde empiezo a buscar alternativas, primero para consumirlas yo y después ya surge como un emprendimiento, digamos. Entonces, ahí es donde empecé a hacer primero las cremitas, como esta, por ejemplo, que son 100% naturales, que están a base de mantecas y aceites esenciales. ¿Puedo? Claro que sí. Ah, qué rico. Te huele, delicioso. En base, digamos, de manteca de cacao, manteca de karité, manteca de copoazú, que son los tres tipos de manteca que sirven para hidratar la piel. Esta está utilizando los principios activos de las plantas, ¿no? Por eso recalcamos lo que es la fitocosmética. Justamente es utilizar y aprovechar los principios activos de la diversidad de plantas que tenemos para crear estos productos. Esta, por ejemplo, es de caléndula y manzanilla. La caléndula es una planta muy buena para el tema de irritaciones, el tema de heridas, de cicatrizante. Y, bueno, la manzanilla es una de las principales plantas hidratantes, ¿no? Entonces, ahí hemos empezado a jugar con estos principios activos, cosa que podamos tener, digamos, las diferentes cremitas. Esta, digamos, que es de manzanilla y aloe, que igual es súper... El aloe vera es muy bueno. Exacto. Igual es súper hidratante. Y como te digo, estas cremitas que son tipo manteca, que son cremas de noche en sí, son 100% naturales. Y sí las podemos denominar una cosmética orgánica, porque las plantas con las que nosotros elaboramos esto son plantadas por nosotros mismos, en nuestros jardines. Ah, también. Sí, ¿no? Y, bueno, igual tenemos alianzas con algunos productores del área rural que nos traen estos productos, que podemos garantizar que no tienen pesticidas, que no tienen fertilizantes, ¿no? O sea, entonces, realmente, en este caso de estas cremitas tipo mantequita, sí son de origen orgánico y 100% naturales. ¿Todas las plantas se pueden utilizar? No, no todas. En su mayoría sí, ¿no? Obviamente hay como un listado de plantas que se trabajan en fitocosmética, como por ejemplo la manzanilla, la sábila o el aloe vera, la caléndula, el romero. O sea, el romero se podría escribir un libro de las propiedades que tiene. Para el cabello, por ejemplo, es muy, muy bueno el romero. Después está la lavanda, la canela, el árbol de té. Por ejemplo, el árbol de té es muy, muy bueno porque es antibacterial. Entonces, tú creas un desodorante como estos, digamos, que tienen jugo de limón. Bueno, no jugo de limón, perdón. Es una tintura madre de limón que se lo extrae mediante alcohol. Entonces, es un proceso de extracción de activos de las plantas. Tienen una tintura madre de alcohol, tienen un envase de alcohol de limón. Después tienen bicarbonato de sodio. Tienen... ¿Esto es para desodorantes? Este es desodorante, sí. Ahora, ¿hay una diferencia entre los desodorantes y los antitranspirantes? Totalmente. ¿Cuál es? Entonces, el desodorante es más un tipo de colonia y el antitranspirante lo que hace es inhibir el exceso de sudoración de las glándulas, que no es lo más aconsejable. ¿No? ¿Por qué? Porque mediante las glándulas sudoríparas nosotros vamos eliminando las toxinas del cuerpo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, los antitranspirantes lo que hacen es ir secando estas glándulas para que no se produzcan. Entonces, no estamos eliminando las toxinas que el cuerpo necesita eliminar. Ahora, dentro de la cosmética, de la fitocosmética, por ejemplo, hay los desodorantes que se elaboran con maicena, que sí son un poco... que sí son antitranspirantes, digamos, que tienen esa función de ir secando las glándulas sudoríparas. Que se lo puede utilizar, no sé, unas dos veces por semana, digamos, ¿no? ¿No todos los días? No todos los días, pero que, como te digo, es dañino, ¿no? O sea, al final es, pues, parte de nuestro organismo y de nuestro ser el ir eliminando las toxinas, ¿no? Entonces, si no las eliminamos, igual nos estamos contaminando y nos estamos haciendo más daño aún, digamos, ¿no? Entonces, por eso, ponte lo que te decía, igual el árbol... que hablábamos del árbol de té que está dentro de lo que es el... este tipo de desodorantes son antibacteriales. Entonces, lo que hace es eliminar el mal olor por las bacterias que vamos eliminando, digamos, ¿no? Claro, porque muchas personas a veces no... no se fijan, ¿no?, en todos estos aspectos y simplemente usan lo que es antitranspirantes, pero a la larga también nos puede traer algún tipo de consecuencia. Claro que sí, sí, sí. Hay que tomar en cuenta también estos consejos que creo que muchos no lo sabían. ¿Esto qué es? Estas son aguas de floridas, que son hidrolatos, ¿sí? Que es la... una de las formas más puras en que podemos encontrar a las plantas. Entonces, nosotros tenemos dentro de lo que es la fitocosmética distintos tipos, como se decía, de extracción de los activos y uno de esos es por medio de destilación. Entonces, tenemos lo que son los aceites esenciales, que bueno, me traigo ahora para mostrarles, que es la esencia pura de la planta. Y del proceso de destilación para sacar los aceites esenciales puros salen lo que son los hidrolatos. ¿Todo un trabajo? Es todo un trabajo, es... bueno, tienes todo lo que es un destilador, tienes que tener mucha cantidad de planta, para sacar, por ejemplo, no sé, 10 ml de aceite esencial de romero, tienes que tener como 5 kilos, 10 kilos de romero. Ah, es bastante. Sí. Entonces, de ahí sale el aceite esencial con el que luego vamos a trabajar, por ejemplo, estos que... Aceites de base, que son aceites para masajes, que son aceites relajantes, estimulantes. ¿Y esto que tengo aquí? Esos son perfumes. Ah, estos dos que tenemos aquí son perfumes, que igual están en base a estas que son aguas de flores. Pero lo que tenemos de estas aguas de flores que tenemos aquí, que son de lavanda y de rosas, es uno el aroma, que los puedo usar como aromaterapia. Y también, bueno, como tónicos faciales y demás. Para hacer los perfumes, igual es otra ciencia, otra alquimia, digamos, ¿no? En que trabajamos justamente con lo que son las aguas floridas, los hidrolatos, con lo que son las tinturas madre. ¡Qué rico! El otro extracto, digamos, este que estás probando es uno de flores. Entonces, con distintos pétalos de flores, sacas el activo de la planta, de la flor, va a sacar el olor y de ahí vas haciendo la alquimia de mezclarlo con aceites esenciales de distintos tipos de flores y de distintos tipos de elementos. Porque igual se utilizan raíces, se utilizan cortezas. No se desperdicia nada. No. Se utiliza todo. Exacto, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de planta, se utiliza o el tallo, o las hojas, o las flores. Entonces, obviamente los frutos en los que se, como el limón, la mandarina, la garanja, ¿no? Entonces, justamente, y eso es lo lindo y lo rico de la fitocosmética, es que te permite eso, ¿no? Utilizar y estar en contacto con la planta, con la naturaleza, absorber sus bondades y, bueno, y también tener un consumo consciente, tener un consumo consecuente también, ¿no? Y, sobre todo, amoroso con la naturaleza, ¿no? Porque no es solo deforestarla para poder tener una gran industria. Exacto. Hay que cuidarla también. Sí, es como te dije, en este caso que trabajamos con plantas que conocemos a los productores. Entonces, sabemos que el proceso de producción es lo más sano posible, cuidando la tierra, cuidando las plantas. Entonces, y bueno, aquí en Bolivia tenemos tanta diversidad y tanta variedad que nos permite crear. Y hay que aprender a cuidarla y, por supuesto, también empecemos a optar, ¿no? De ahora en adelante por estos cosméticos que son a base de plantas naturales. Vamos a estar cuidando también nuestra salud. No debe ser fácil, pero ya poco a poco, sobre todo las mujeres, ¿no? Ya se van a dar cuenta de que sí, es más saludable y nos estará haciendo mejor a nuestra piel. Sí, muchísimas gracias, Ale, ha sido un gusto que nos acompañes y que nos informes sobre varias cosas, por ejemplo, y que nos puedas despejar estas dudas. Bueno, ¿qué gustas, Lorenita? Muchas gracias en todo caso a ustedes por la invitación. Igual invitar a la gente, si gusta puede pasar por nuestra página de Facebook, que es Ical Naya, donde estamos con los diversos productos. Y bueno. Muchas gracias. No, no. Gracias, Ale. Que tengas una bonita noche. Gracias, igualmente. Amigos, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos que tenemos más información.